Yo me crié en el campo y estando ya en el campo, ya siendo ya teniendo 17, 18 años, siendo un adolescente, veía las actividades del campo y entonces ahí me puse en contacto con un tema que después yo desarrollé, años después lo desarrollé, que fue los trabajadores que venían de las partes más pobres, Argentina es muy extensa. Entonces esos trabajadores que les dicen los londrinas porque van con el tiempo levantando las cosas, yo presenciaba la forma en que se los trataba, los contratos que tenían y lo que era en la teoría y en la práctica, esa gente vivía en galpones, sin baño, trabajando todo el día con unos calores terribles. Les dije en un momento dado, los temporeros, si ustedes paran en este momento y exigen ciertas comodidades, baños y cosas así, les van a tener que conceder porque ya está toda la mano de obra ocupada y la cosecha está en pleno rendimiento. Y bueno, eso motivó que yo me fuera de esos trabajos y me fuera y viniera a la ciudad y qué sé yo, y dice varias cosas. Empecé a trabajar como reportero, recabando información para entregarla en la sección sindical de los periódicos. Ese trabajo me traía bastantes inconvenientes porque yo pasaba una información, no le conviene a la ideología del diario, la tergiversan o lo cambian. Entonces, cuando me harté de que yo volví a un sindicato y dije, vaya mierda que sacó tu periódico sobre las resoluciones de la asamblea. Y yo dije, yo no escribo eso. Entonces me harté. Y yo dije, bueno, al final una serie de problemas internos dentro de los periódicos, yo estuve en el sindicato de prensa, hizo que al final me echaran de los periódicos. Los sindicatos en la Argentina tienen mucho poder y tienen oficinas de prensa, o tenían en la época de los años 60, oficinas de prensa muy fuertes, y jefes de prensa y todo eso. Entonces había un grupo de gente que venía del peronismo de izquierda y trotskistas y gente de izquierda, una amalgama de gente de izquierda, que hacían como grupos que se ofrecían para hacer los discursos de los dirigentes gremiales, hacer los trabajos de prensa del sindicato. Entonces yo así, ahí empecé a trabajar en ese grupo, yo como fotógrafo ya directamente. Trabajo para la Unión Obrero y Empleados Municipales, que llevaba cementerios y las usinas de basura y todo eso, que eso era municipal. Después trabajo para textiles, para los obreros textiles y para mecánicos automotor. Y algunos de esos sindicatos tenían laboratorio. Entonces yo depositaba todo el material, se archivaba en el laboratorio. Entonces cuando me pedían alguna cosa yo la copiaba ahí. Por eso es que el 80% de mi trabajo de sindicato se pierde. Y no solo, los pierdo dos veces. Uno porque los dejo ahí, en el sindicato, y porque después todos esos sindicatos, cuando los golpes militares, los intervienen los militares y destruyen los archivos de los sindicatos. Una cosa bestia, pero muy propia de militares, ¿no? Y de militares sudamericanos en general. Una pena, ¿no? Porque era un material muy duro. Muy duro. Porque imagínate que yo tenía que hacer fotos, había un accidente de mecánicos. Un tío se le caía un coche, perdía un brazo. Y eran trabajos muy fríos, ¿no? Porque ahí no te ibas a hacer el artista, ¿no? Entonces ibas y lo ponías frente a una panel y hacías una foto según te indicaba el médico, ¿no? Porque eso iba agregado después a un expediente para denunciar las condiciones de trabajo para bastantes cosas. Estando en la mili yo me afilié al Partido Comunista por un compañero que tenía del partido. Un error, pero me di cuenta una vez que estaba adentro, ¿no? Porque el Partido Comunista Argentino era un partido ultraestalinista, muy poco vinculado realmente a la Casa Obrera, muy antiperonista, cosa que no, 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 no. Y yo tengo enseguida, pasé a un sindicato cuando salí de la mili, a un sindicato de prensa y ahí nos terminaron echando. El partido nos echó a todos porque buscábamos alianzas con la gente y el partido para conservar el poder limitaba la filiación de la gente que se quería sindicar, ¿no? Para que no perder. Y al mismo tiempo colaboro con una revista que era de un sector de los curas, pero el sector de izquierdas que trabajaba con la gente. Muchos de esos curas los mataron en la Argentina, entre ellos a un obispo. Yo no era católico, era ateo, pero la colaboración con esos grupos, porque eran los únicos que publicaban los comunicados de los distintos grupos que planteaban la lucha armada. A raíz de un episodio muy confuso, la policía me detiene acusándome de haber participado en el secuestro de un cónsul. Que yo no había participado en el secuestro de ese cónsul de ninguna manera. Curiosamente, la mayoría de los que trabajábamos en ese grupo, a los que no los mataron, se terminaron yendo, ¿no? Exilados, terminaron exilados. Y los dirigentes gremiales, que eran para los que nosotros trabajamos, también se tuvieron que exilar, ¿no? Yo creo que la profesión más difícil es la de reportero de guerra. Y yo para eso no servía. La verdad te digo que estuve en el Líbano, en un momento de un conflicto terrible que había en el Líbano, y yo no me animé. Me fui. Hice lo que tenía que hacer, y después no me animé. Me quisieron prorrogar el contrato para seguir trabajando, y yo no. Dije, no, me voy. Y yo me acuerdo, cuando estaba en Roma, porque yo iba en unos coches que eran de los palestinos, de la fracción de Arafat de los palestinos, y yo iba con un fotógrafo inglés, que trabajaba con una máquina de motor que hacía mucho ruido. Y yo le digo, no, no apuntes con esa máquina, porque los chavales estos, jovencitos, primero que no entienden lo que les decís, y después que trabajan con más disimulo, porque estos chavales tienen 14, 15 años, y tienen un fusil, ¿cómo se llama?, un calnicó, que yo los veía y pensaba que eran de juguete, porque eran unos fusiles nuevos, y qué padre, juguete. Y me acuerdo cuando yo me fui, que al final dije, no, no voy a seguir, no renuevo el contrato, yo ya hice lo que tengo que hacer y me voy. Llegué a Roma, y al tío este lo habían matado. Cuando murió Paco de Lucía, sacaron la misma foto mía en el mundo, en el país, en la razón, en todos los diarios de Madrid, la misma. ¿Por qué? Porque era muy significativa la foto, la gran complicidad que hubo entre ellos en un momento dado. Cuando te dicen, tu foto es icónica, ¿qué es eso icónica? Es decir, tu foto ha representado bien a una persona, y por eso la utiliza mucha gente, si esa persona es conocida, el caso más obvio es el de Camarón y Paco. Yo no, ahí no hay misterio, yo traté de que salgan lo mejor posible. Como todo arte de raíz que tiene una tradición musical, el flamenco o el jazz o el blues o lo que sea, que todo arte que se va transmitiendo a través de generaciones, va cambiando, pero se transmite, tiene también una tradición de imagen. Y a mí lo que más me atraía cuando me dijeron vamos a hacer, me mandaba, yo trabajaba para Philips y para Recia Víctor, entonces me mandaban gente de distintas cosas, ¿no? Y poco a poco, cada vez que mandaban un flamenco, yo había visto muchos libros antiguos de la fotografía flamenca, ¿no? Y eran los artistas que más me gustaba, el tipo de postura, ¿no? A un flamenco vos lo distinguís rápido, sobre todo los flamencos que me tocó en mi época, ¿no? Que eran gitanos, así con toda una postura, que no tiene un artista de rock, ¿no? Entonces, es como si yo hubiera atrás imitado a esos viejos fotógrafos anónimos que fotografiaban a la niña a los peines o a Tomás Pavón o a Manuel Torre, a Tomás Torre, a todos esos. Y después, la cosa grupal del flamenco, que el flamenco es un arte de comunicación. Eso se ha perdido mucho, ¿no? No me resultaba difícil la comunicación con ella. Y para mí me abrió los ojos una vez que yo estaba en un camarín, en un camarino, y estábamos charlando, y se yo, y haciendo otras cosas y de golpe estaban hablando pestes de un gitano payo y de los payos en general, y un payo que estaban hablando mal era amigo mío, yo no decía nada, no se escuchaba. Y debo, vaya, che, basta, ya. Les digo, yo soy payo, Pepe, tú no eres payo, lo que tú eres no eres español, Pepe. Es decir, esos criticaban al payo español, no, yo no, yo era un sudaca de mierda, yo no lo entendí. Me hizo mucha gracia y ahí entendí muchas cosas, ¿no? Según dicen los fotógrafos, al que más, y según dice Vega, al que más fusilan en el mundo, porque no me fusilan solo los diarios, que a veces, sí, y eso, pero para ser objeto, todos los relojes, por la forma en que yo elegí de reproducir a los artistas flamencos, porque yo elegí una forma que no es el artista trabajando, sino un retrato del artista. en España yo tuve vinculación con gente del cine, del teatro, ¿no? Y me resultaba más hablar con los, no con la gente de mi generación, sino con sus padres. Como los padres me contaban muchas cosas, era más divertido hablar con los viejos que con la gente joven. El tío que tenía 40, 50 años, me llevaban a su casa porque hacían asambleas, una famosa huelga que hubo de actores para conseguir un día de descanso, una huelga muy célebre. Y entonces, como yo no tenía interés en lo que se hablaba, porque eran muy largas las reuniones, me mandaban a la cocina y yo hablaba con los... y me divertía muchísimo las cosas que me contaban los viejos. Si yo me quedo entre... que yo tardé un mes porque me pusieron en libertad con la condición de que me fuera del país. Porque como yo estaba vinculado al sindicato de prensa, no querían que yo figure como que me hubieran echado, sino que yo me iba voluntariamente. Mi abogado, que era un abogado penalista muy curtido, de un hombre mayor, me dijo, vete, porque te van a buscar la vuelta y la próxima vez no vas a ir preso, te van a pegar dos tiros y chao. En el momento en que yo estaba preso hubo una rebelión. En Buenos Aires hay dos cárceles, una que es Villa de Voto y la otra que es Caseros. Yo estaba en Caseros, hubo una rebelión de Voto, de presos. Y fue una masacre, tanto de los presos como de guardia de cárcel. Los presos mataron a muchos guardia de cárcel. Y ahí pasamos mucho miedo porque hubieron unas tensiones tremendas. Vine a España porque no podía ir a un país limítrofe. En ese momento era muy peligroso porque el ejército argentino tenía alianzas de inteligencia con Chile y con Perú. y Bolivia no había que vivir ahí. Bolivia tenías que salir y sobrevivir haciendo algo. Y entonces a mí me escribía la gente que estaba en Perú, me escribía a la casa y me decían que no se te ocurra venir aquí nos tienen recontra controlados, no podemos trabajar en nada y estamos en una situación muy jodida. En Chile estaba Pinochet. Entonces era muy difícil. Y aquí yo tenía amigos vinculados al peronismo, a Perón, amigos que estaban en el entorno de Perón. Yo cuando vine aquí me estaba esperando un señor ahí que me llevó a su casa y estuve viviendo un tiempo en su casa y trabajé para algunos periódicos. Bueno, cuando llegué a casa me dijeron amablemente en la policía que si no me metía Perón él estaba exilado en Portaillerro y era, aunque no se veía con Franco, estaba, Franco vivía en esa época cuando yo vine. Y si no me metía en política interna yo no iba a tener ningún problema. Entonces empecé a colaborar aparte de de querer hacer cosas así en el campo del arte, de la música sobre todo, empecé a colaborar con revistas argentinas desde acá, porque había un señor muy rico que tenía una revista política aquí, ¿no? Un semanario político que se hacía aquí pero salía en Buenos Aires, ¿no? Y entonces yo hice, como tenía un buen archivo, yo por mí si hubiera sido posible hubiera seguido de documentalista toda la vida. Era el trabajo más me interesaba. Yo encontraba mucho sentido al trabajo, a los trabajos insalubres, porque eran utilizados, no era un trabajo que tú hacías para hacer una foto espectacular, esas fotos iban a expedientes laborales en los que o se pedía una indemnización a la empresa por inseguridad de trabajo o se pedía que se declare un trabajo como insalubre con mejoras en las condiciones de trabajo. Ese trabajo me parecía que tenía ciertos riesgos pero los riesgos de entrar y trabajar sin que te vea el director de la fábrica pero para eso como trabajas protegido por el sindicato te ponías un mono de trabajo y tirabas las fotos en los momentos cruciales. En realidad el quitarme del mundo de la documentación fue un accidente de coche. En Siria tenemos un accidente y yo me rompo las caderas y los pies y entonces me rompo los dos pies que son dificilísimos de arreglar yo todavía los pelos tengo así y las caderas las dos. Lo de las caderas tardaron mucho en verlo yo tenía machacada la cadera la cabeza del fémur machacó el cartílago porque yo chocamos contra una teníamos que ir con las luces apagadas porque íbamos por debajo de los saltos del golán en los saltos del golán estaban baterías de Israel y había que tener no podías ir con luces porque les dabas no sé el tiro qué sé yo y entonces nos tragamos un tractor y yo iba adelante con un niño en brazos porque volvíamos de haber estado en un en una en una especie de kibbutz palestino de gente en una aldea así de visita y yo tenía y llevaba un niño en brazos y claro yo vi que íbamos a chocar y le dije al chofer pero el chofer hablaba en árabe nomás y yo no le dije ahí está el tractor el tractor y el tío se rió y me pah el tractor entonces como yo vi que iba a chocar puse los pies y me tiré para atrás para que si no el niño se iba a estrellar contra el parabrisa y ahí me rompí los dos pies entonces me acuerdo cuando salí del coche yo decía como me aprietan los zapatos entonces empecé a ser así es que tenía los pies entonces yo dije bueno para hacer fotografía tenés que caminar mucho correr treparte para sacar algo tenés que hacer una cantidad de actividades que yo dije esto se acabó cuando yo llegué en el año 69 que venía bastante estropeado había dos amigos el rico este que me iba a llevar a su casa y un tío del Valle de Cabo Hérniga nacido en Valle de Cabo Hérniga y cantaron hasta la médula pero el tío vive en Madrid sigue viviendo en Madrid y que se crió mucho por potes y por todo ahí y era el que me estaba esperando y somos amigos desde que llegué hasta hoy nos amamos casi todos los días y con Pepa llevamos casados desde el año 78 así que y yo viajando mucho porque Pepa tenía un puesto de profesor aquí y yo y me volvía y me volvía a Madrid yo estaba más a veces en Madrid que aquí mira yo nunca quise yo no creería tener hijos ¿no? y de hecho cuando mi hija menor que es ingeniera y ha trabajado en Brasil en África en Argentina y aquí en distintos lugares en Zaragoza y en todos lados ella al principio tampoco quería tener hijos y yo la apoyaba muchísimo y yo ¿por qué vas a tener hijos si no querés? que sos una vaca o que si no parís te van a condenar a muerte o te van a decir ¿no? y cuando Pepa sí quiso y después yo estuve muy contento tenerlos mira tener hijos es estar convencido de que querés tenerlos no hay nada peor que tener hijos sin saber que querés tener un hijo cuando muere mi madre yo no le dije a nadie yo no soy de misas pero como mi madre era muy religiosa sí le dije a un cura que yo me llevaba bien porque salíamos a comer y a un tío divertido un cura viejo de aquí le digo que atendía a otras iglesias le digo hace una misa por mi madre y entonces la hizo en otro pueblo de acá al lado en Rumoroso entonces yo me fui a la iglesia solo me fui porque me dije a nadie no le dije a nadie me fui solo a la misa y el tío la mencionó a mi madre junto con otros muertos y entonces al final le digo a la gente ¿qué te debo? no, pues se paga esas cosas y me dice tú conoces lo del camello me dice tú no me debes nada hombre me has dado una satisfacción siendo un ateo furibundo como eres que me pidas una misa no, la pedí por mi madre no por mí quede claro yo no me voy a jubilar ¿cómo me voy a jubilar? si no si no trabajé nunca un día le digo a la tía que trabaja en eso oye juntame los papeles a ver si tengo que vas a trabajar en pensiones si tú has cotizado un año después de otros años no, no de 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 trabajo con una permiso de tres meses que tengo que renovar y cosas así no, no no me jubilo ¿no? ese es un desorden ¿no? la idea de la muerte yo lo que quiero y en eso estamos de acuerdo y tenemos un pacto con mi mujer y con amigos más cercanos es que si pierdo la cabeza que que no prolongue la existencia más allá más allá de lo razonable yo creo mucho en la eutanasia y en ayudar a la muerte digna ¿no? a veces quisieras no acordarte de ciertas cosas de lo razonable que no me jubile me jubile me jubile Gracias por ver el video.